¡Suscríbete! Súper entrevista, tengo una súper exclusiva aquí con DJ El Muerto, completamente en vivo, a ver... ¿Muerto? ¿Muerto? Señor Muerto, ¿nos puedes explicar cómo fue tu experiencia con esas alitas de pollo? Es todo bueno. ¿Estoy muerto? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste la primera mordida? Estaba picoso pero estaba bueno. Sí, sí vimos que te estabas chupando el pulgar, después el índice y terminaste con el meñique. Oh, claro, claro, claro. Entonces, explícanos tú, sé más explícito, por favor, para todos nuestros radioescuchas y todo el mundo que vio este gran video en YouTube. Hemos estado borrando las saliditas y todo. ¿Se muerto? Sí. Di más, por favor, porque aquí el tiempo es oro. ¿Cómo que quieres que te cuente? A ver, por lo menos hazme la corridita que diste de que estoy caliente. I'm cooling down. Hot, cooling down. Date una corridita, Muerto, por favor. ¿Otra vez? Otra. No, 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 no. Bueno, pues el muerto no quiso dar su entrevista, es un arrogante ya que es famoso en YouTube por la enchilada que se dio. No, 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 no se crean. Gracias a DJ Lau que subió el video. Ahora sí, mi Lau. A ver, Muertito, despídete, por favor, de todos tus fans. Bye. Muerto, da la cara, por favor. Y despídete. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud.